Hola, estamos con los titulares de la noticia, noticia de último minuto, avión se detiene en pleno vuelo, pasajeros bajan a empujar el avión, que barbaridad, que barbaridad, que barbaro, que barbaro, eso realmente es una barbaridad señoras y señores. También viene carretera y quitosnauta, un carro atropella a un anciano, el carro se encuentra en la morgue, el anciano se dio a la julga, que barbaridad, que barbaridad, que eso es una bárbara de una barbaridad. Y por supuesto, de repente quieres alegría, diversión, en el mundo del espectáculo, la farándula, por supuesto, Pestañita Show te promociona los diferentes tipos para su producción, de repente usted quiere sonido, decoración, muñecos, dalinas, payasos, filmación, tenemos para todo, para todo tipo de eventos en su promoción, fiestas infantiles, fiestas sociales, cumpleaños, despedida de soltero, Hacemos volver al ser amado a recoger sus cosas, ya sabe señor, no se preocupe, otra noticia, otra noticia señoras y señores, lo que pasó, lo que pasó en Contamana, también pasó en Requena y Urimaguas, y así va pasando, así va pasando señoras y señores, en Tumbes hubo un gran levantamiento, Quienes se levantaron, los que anoche se acostaron, eso es una barbaridad señores, bárbara y barbaridad, vamos, chao.